Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de intolerancia a la lactosa. Bueno, se debe la intolerancia a la falta de lactasa. Esa es una enzima. Esa se descompone en lactosa y puede provocar gases. Malestar abdominal, abdominal al consumir lácteos. Lácteos, importante tener cuidado con esto. ¿De qué otra manera nos podemos referir cuando se dice intolerancia a la lactosa de manera más formal? Pues, ser intolerante a los lácteos. Tener problemas con los lácteos. Son la leche y sus derivados. Incluye al yogur, ¿eh? Incluye al yogur, claro. El estómago está muy sensible entonces a la leche. No digerimos la leche. Y bueno, tenemos una reacción fuerte a los productos lácteos. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. La intolerancia a la lactosa. Hay que entrar a fondo en cuanto a los síntomas para identificar bien síntomas y signos de la intolerancia a la lactosa. Esa intolerancia suele aparecer entre 30 minutos y 2 horas. Después de consumir productos lácteos. Puede variar en intensidad según la cantidad de lactosa que la persona ingiere. O también tiene que ver con el grado de intolerancia. Pero por los síntomas en sí, signos y síntomas, vamos a referirlos para que quede claro. Bueno, una distensión abdominal se presenta. Que es la sensación de hinchazón en el abdomen debido a la acumulación de gases. En ocasiones muy exageradas. La persona parece embarazada. Se presenta un dolor abdominal, cólicos o calambres en el abdomen. Generalmente en la parte baja. Gases excesivos, flatulencias frecuentes y ruidosas. Eso es causado por la fermentación de la lactosa que no se está digiriendo y está presente en el intestino. Se presenta también diarrea. O sea, es blandas o líquidas. A menudo acompañadas de una sensación urgente de ir al baño. También hay presencia de náuseas. Malestar estomacal que puede llegar a provocar incluso vómitos. En algunos casos. Borborigmos. Así se llama. Borborigmos cuando se escuchan sonidos intestinales. Cuando decimos gruñidos. Esto es causado por movimiento de los gases. Y también movimiento de los líquidos en el intestino. Se presentan también eructos. Expulsión de gases. Pero por la boca. Son los eructos. Entonces pues es bueno atender este tipo de padecimiento. Claro, hay que evitarlos, ¿no? Pero en ocasiones vienen escondidos los bebidos de la leche en el pan, en la pastelería, en las galletas. Algunos postres. Algunos guisados. Algunas personas guisan con. Utilizando leche, por ejemplo, en el puré de papa le agregan leche. Ahí ni uno se da cuenta, ¿no? De que tiene leche. Otro tipo de guisados también agregan leche. Por ejemplo, cuando se ocupaba que se consumía el hígado de la res. Pues lo remojaban en leche. Y se iba la leche, ¿no? Bueno, hay más guisados que también llevan leche. Y si va uno a un lugar donde, pues, no sabemos cómo cocina, pues nos va como en feria. Una diarrea muy fuerte. Muy tenaz. Esa inflamación que parece que va a salir saltando el ombligo. Bien. Esa sensación de pesadez es una percepción de incomodidad en el abdomen tras consumir los lácteos. Este fue su programa. También hay estreñimiento. Sí, pero es pocos casos, ¿no? Algunas personas. La intolerancia lactosa puede alterar la motilidad intestinal. Sí se paraliza el intestino, por lo tanto, está provocando estreñimiento en lugar de diarrea. Se presenta fatiga o malestar general. Algunas personas reportan sensación de cansancio. O malestar después de ingerir los productos lácteos. Hay dolor de cabeza. También por la urgencia para defecar, ¿no? Necesita inmediata día al baño después de consumir productos con lactosa. Hay una hinchazón en el estómago. No solamente la distensión, ¿no? Sino también con una sensación de plenitud que puede dificultar el comer más. El terminar de comer. Hay irritabilidad o cambios de humor. Se debe al malestar gastrointestinal. Algunas personas se pueden sentir irritables o incómodas, molestas. Esa sensación de acidez o reflujo puede presentarse un leve ardor en el esófago. Sí, similar al reflujo. Hay que ver las causas de canalizarlas. Pues sí puede ser una deficiencia primaria de lactasa. Una reducción natural de la producción de lactasa. A veces es común con la edad. O sea, cuando va pasando la edad. Uno se vuelve más sensible. Y puede presentarse una reducción natural de la producción de lactasa. Y entonces viene todo lo que les acabo de practicar de síntomas y signos. También puede ser una deficiencia secundaria de lactasa. Esto es cuando se debe a enfermedades intestinales, que puede ser la gastroenteritis o la enfermedad de Crohn. En el tipo de padecimientos se dañan la mucosa del intestino delgado. Por lo tanto, aparece como deficiencia secundaria de lactasa. No se produce. O bien puede ser una deficiencia congénita de lactasa. Esto es hereditario, ¿no? Es rara, es rara. A veces porque los bebés nacen sin capacidad para producir lactasa. Bueno, también es cuando la persona es sometida a cirugías intestinales. Procedimientos quirúrgicos en el intestino delgado. Como puede ser la resección intestinal o algún bypass gástrico. Eso daña las células que producen lactasa. Reducen su actividad y pues nos lleva a la intolerancia a la lactosa. A veces se debe a infecciones intestinales. Esas infecciones que pueden ser por virus, por bacterias, por parásitos. Como en el caso de la gastroenteritis, hay inflamación y hay daño temporal en el revestimiento del intestino. También eso afecta a la producción de lactasa. O cuando la persona es sometida a la radioterapia abdominal. Tratamientos con radioterapia en la región abdominal pueden dañar las células del intestino delgado. Y entonces se reduce la capacidad de producir lactasa. Algunas enfermedades del intestino. Afecciones como colitis pueden alterar el entorno intestinal. Y entonces disminuye la actividad de la lactasa. Bueno, decíamos que también con la edad hay que puntualizar bien, ¿no? Con el paso del tiempo. Con la edad. La lactasa, o sea, la producción de lactasa, tiende a disminuir. Incluso aunque uno no esté enfermo. Y eso nos puede conducir también, ¿a qué? A la intolerancia. También puede ser que sea debido al consumo crónico de algunos fármacos, de algunos medicamentos. Como pueden ser los antibióticos. O también puede ser tratamientos prolongados con quimioterapia. Pueden alterar bastante la mucosa intestinal. Eso impacta negativamente la producción de lactasa. Y viene la intolerancia con todos sus síntomas. Pero sí hay que atenderla porque si no pueden ocasionarse disturbios. Sí, no hay que consentir el padecimiento. Hay que implementar algunas medidas de prevención. Porque si no vienen los disturbios, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Bueno, la intolerancia a la lactosa, que es nuestro tema. La lactosa no digerida puede causar varios disturbios que afectan tanto al sistema digestivo como al bienestar general de la persona. Veamos algunos disturbios que son frecuentes. Malestar gastrointestinal constante. La acumulación de gases y el dolor abdominal recurrente pueden llevar a una sensación persistente de incomodidad. Eso ya afecta la calidad de vida. Se puede alterar la zona intestinal. La fermentación de la lactosa no digerida puede alterar el equilibrio de las bacterias intestinales. Lo que puede empeorar los síntomas digestivos y afecta la salud intestinal. Puede presentarse como disturbio la deficiencia nutricional. Sí, evitar los lácteos sin una adecuada sustitución. Puede llevar a deficiencias de calcio. De vitamina D o de otros nutrientes esenciales. Afecta la salud ósea y la salud general. Esta situación. También la persona puede tener cambios en el estado de ánimo. El malestar físico puede provocar irritabilidad, ansiedad, cambios constantes de humor. Por supuesto que eso afecta también el bienestar emocional. La persona también puede experimentar una pérdida de peso involuntaria. En algunos casos el malestar digestivo puede reducir el apetito llevando a una pérdida de peso involuntaria. Y a una posible desnutrición. En ocasiones también se presenta esa disminución en la calidad de vida. ¿Por qué razón? Porque los síntomas pueden limitar la capacidad para participar en actividades sociales. O para hacer nuestra rutina diaria. Bueno, algunas recomendaciones que habrá que implementar si es posible. Evitar o reducir el consumo de lácteos. De inmediato. Ya identificamos. Habrá que limitar los productos con alto contenido de lactosa. Como la leche. Ah, también los helados. Ciertos quesos frescos también. El evitar o reducir el consumo de lácteos. Es una prevención para evitar que se presenten los síntomas. Hay todavía algunos lácteos sin lactosa. Sí, así dicen. Que a veces uno se equivoca, ¿no? O bien donde vamos a pedir nuestro café. Cambian el empaque, ¿no? Sucede. Y entonces uno tremendo, tremenda diarrea que le da. O sea, hay que consumir productos que estén etiquetados como sin lactosa. Quiere decir que se han tratado estos productos para quitar la lactosa. Pero puede mantener los beneficios nutricionales. Entonces, habrá que escoger ya diferente. Hay que incorporar enzimas lactasa. Bueno, las plantas, muchas de las plantas tienen enzimas que nos ayudan con la digestión. También necesitamos, bueno, ya tenemos que limitar los lácteos, ¿no? También, entonces, en caso de que uno ya elimine los lácteos, pues habrá que suplementarse, ¿no? Con calcio alternativo. O saben que las plantas también tienen, ¿eh? ¿Cuáles tienen? El brócoli, las almendras, las sardinas y otros más. Esos son los más comunes. Y hay que llevar un registro de los alimentos consumidos para ver en qué momento algo nos dio intolerancia y pues tenerlo identificado para no volver a caer en eso. Miren, la lactosa es un tipo de azúcar natural. O sea, es azúcar natural, pero es azúcar. Se encuentra, claro, principalmente en la leche, en los productos lácteos como el queso, el yogurre. Mucho ojo con eso. A veces dicen que no tiene. Sí tiene. La mantequilla es un disacáido, lo que significa que está compuesto por dos azúcares más simples, glucosa y galactosa. Ahora, en las personas con suficiente lactasa, la lactosa se digiere sin problemas. Sin embargo, cuando hay una deficiencia de lactasa, la lactosa no se descompone. No se descompone adecuadamente y pasa al colon donde las bacterias la fermentan. ¿Qué produce? Gases, ácidos y otros subproductos que causan los síntomas típicos de la intolerancia. La lactosa es un nutriente, ¿no? Especial para los lactantes. Proporciona energía y favorece la absorción de minerales. Pero bueno, si no se está absorbiendo, pues sí. Habrá que atendernos y sobre todo reducir la cantidad de vasos de la leche, de lácteos. Bajarle muchísimo. Mientras nos recuperamos y vemos qué hacemos, ¿no? Consumir encima, restaurar la flora es muy importante. Porque sí se arrasa la flora intestinal y nos empeora. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos viendo qué disturbios causa el tener ese tipo de alteración. De que hay intolerancia, o sea, no soportamos, no consentimos, no digerimos y nos causa bastante malestar. Disturbios. A veces, pues no sabemos, ¿no? Pero a veces que ya sabemos los antojos, ¿no? Pero sin embargo hay mucho daño. Ese malestar gastrointestinal que es constante. Son gases, son dolores, son molestias, es irritación. No hay aprovechamiento de los alimentos. La mucosa intestinal se daña, se agrede y la situación empeora, ¿no? Y aparte perdemos la flora intestinal, ya mencionamos. Tenemos que restablecerla, entonces en el tratamiento es lo que se hace, ¿no? Tomar en consideración que hay gases. Utilizamos plantas carminativas, que son para exactamente evitar la fermentación, que no se estén generando tantos gases, que la persona no se sienta hinchada, no tenga panza de tambor, barriga muy inflamada, hasta la exageración. Y luego es casi de inmediato, ¿no? Entonces se levanta de la mesa y ya tiene que salir corriendo al sanitario. Pero aparte vamos perdiendo nutrientes porque no los estamos aprovechando. Perdemos nutrientes que son buenos para los huesos, ¿no? Como el calcio. O perdemos fijadores de calcio, entonces se vuelven porosos los huesos. Cuando tengamos calcio nos está fijando, nos está aprovechando para endurecer los huesos, se vuelven porosos. Por eso es importante que se atiende a esta situación. Y luego el carácter de la persona empeora bastante. Se vuelve muy irascible, enojón, explosivo, ¿no? Claro, aquí la situación es que la persona constantemente está haciendo corajes y más corajes por cosas que no tienen significancia. Y entonces se vuelve a un círculo vicioso, ¿no? Le da diarrea biliosa, inflamación hepática. O sea, que se siga adelgazando, no duerme bien la persona. ¿Todo por qué? Pues por los lácteos. Decimos que con el paso del tiempo uno va teniendo más fragilidad, por lo tanto más intolerancia a la lactosa. Hay que aceptar el cambio. En las plantas sí tenemos soluciones muy buenas. Porque incluso cuando se daña mucho la mucosa podemos nosotros, como se dice coloquialmente, curtir. Para que no esté tan inflamado, porque si no le daña a la persona todo, hasta lo sano que una manzana o un plátano, una sandía. Como ya está fermentoso adentro, le cae un alimento que, aunque vaya muy bien, ¿no? Sea orgánico y toda la cosa, se fermenta también. Se descompone. Ya no se aprovechó. Por eso es que es necesario resolver esto rápido, ¿no? Las fórmulas herbales que elaboramos nosotros sí toman en cuenta que hay que proteger la mucosa, que hay que regular la flora, hay que evitar que haya bacterias, porque si está uno fermentoso quiere decir que las bacterias están en su apogeo. Están colonizando muy rápido. También el dolor, pues hay que atenderlo, ¿no? Un dolor estomacal, calambres fuertes, intensos, no dejando bien a la persona, la verdad. Pero podemos atenderla con una fórmula herbal que esté bien dirigida, bien certera. Bueno, está con nosotros Inúe. Ya lo conocemos, es excelente herbolario, gran conocedor de la medicina herbolaria, muy dedicado a resolver la salud de muchísimas personas que requieren tratamientos a base de plantas y suplementos. Él es el indicado. Está con nosotros. Bienvenido, coméntanos. Agradezco la invitación, maestro. Y sí, es importante hacer la observación que cada persona cuenta con una cantidad y variedad específica de enzimas que erigieren los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Y esa variedad de enzimas es específica de cada persona. No es que todos tengamos las mismas enzimas o la misma cantidad de enzimas. Tanto de enzimas y bacterias que también trabajan en nuestra digestión o cantidad de jugos gástricos, cantidad de líquido biliar. Todo eso va cambiando, va variando de persona a persona. Y si nosotros no contamos con la cantidad suficiente de bacterias o de enzimas, se presenta la intolerancia a ciertos alimentos. No es igual, ¿verdad? A una persona le cae terrible el consumo de lácteos. A otra persona las carnes. A otra persona casi todos los alimentos, incluso alimentos que pudiéramos pensar son muy saludables, como las frutas, las verduras. La persona no las soporta porque hay mucha fermentación, ¿verdad? Hay mucha inflamación. Lo que debemos de hacer es regular, precisamente, esa cantidad, esa producción de enzimas digestivas junto con todos los demás factores que participan en la digestión para que los alimentos se puedan digerir, se puedan absorber, metabolizar de manera correcta. Y aquí la sugerencia sería utilizar una semilla que se conoce como la reina de las especias, muy demandada en todo el mundo por su gran sabor y aroma. Se combina con los alimentos, de hecho, y las bebidas para, pues, aportarles mejor sabor, mejor aroma. Pero, sobre todo, se combina porque se conoce que esta semilla que se llama cardamomo aporta grandes beneficios para que esos alimentos no caigan pesados en el estómago, para que esos alimentos se puedan digerir de manera efectiva. Y además, como tiene un gran sabor, un gran aroma, la persona, al final de los alimentos, goza de un aliento fresco. Entonces, la semilla de cardamomo que se utiliza en carnes, en curva, incluso en el café, se combina con el café para obtener un café, pues, muy exquisito. Esa semilla la podemos utilizar para los trastornos estomacales. Así, lo marca ya la medicina ayurvédica, es originario de allá, de la medicina ayurvédica, muchos libros hablan de ella, como una tónica digestiva. Y sobre todo, sí, cuando tenemos esa intolerancia, ese estómago, esa digestión muy debilitada, muy lenta, muy tortuosa. Bueno, entre sus actividades vamos a encontrar que es gastoprotectora, protege la mucosa gástrica. De entrada, la persona con inflamaciones, gastritis, colitis, puede utilizar el cardamomo sin ningún problema para ir desinflamando y regenerando, recuperando esa protección, esa mucosa gástrica. También es espasmolítica para quitar esos retortijones, ese calambre estomacal, ¿verdad? Entonces, para quitar dolencias. Y es carminativa para quitar el exceso de fermentación, el exceso de eructo, de gas intestinal, meteorismos. La persona que se inflama inmediatamente después de comer. Desinflamando, regulando la digestión, mejorando el metabolismo. Entonces, uno ya empieza a aprovechar al 100% los nutrientes. Es una planta que además de tonificar la digestión, como decíamos, goza de mucho aceite esencial. Sabemos que las plantas con aceite esencial también atienden al sistema nervioso central. Es una planta que podemos utilizar para cuando uno está en una etapa de mucho estrés, mucha presión, mucha ansiedad. Esa persona puede degustar un té de cardamomo simplemente para relajar, para tranquilizar, para poder dormir bien. Porque se utiliza de manera muy efectiva contra el insomnio. Pero además está mejorando su digestión al mismo tiempo. Está mejorando la absorción de nutrientes. Y ya deja de batallar con esos alimentos que no le cambian al estómago, que le causan intolerancia. Y añadimos las propiedades que tiene el cardamomo para tonificar, depurar el hígado. Es excelente para el hígado, la sangre, la vesícula biliar y es una planta dulce. No siempre vamos a encontrar plantas amargas para el hígado. Hay plantas dulces como el cardamomo, que ya dentro del cuerpo actúa como si fuera una planta amarga, mejorando el hígado, la digestión, vesícula biliar y páncreas. Es la sugerencia del día de hoy. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos a la cuarta y regresamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula que usted solicitó, pues se le envíe a ese correo electrónico que usted nos indique. Así no hay tardanzas. Bueno, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en la página, en nuestra página. Para que cuando usted visite nuestra página, pues se encuentre las fórmulas que requiere. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga o bien puede adquirir en la tienda en línea la fórmula que usted necesite. Entonces, hay una ventaja, de que usted solicita a través de la página su fórmula, aparte de que le llegue en tiempo breve, no tiene que pagar envío, tiene que pagar flete. Esa es una buena ventaja. Bien, entonces, para que visite nuestra página, le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify o la plataforma de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. No se lo olvide. La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de Internet, a través de X, antes Twitter, con arrobalavos-delangel. Arrobalavos-delangel o a través de Facebook, también puede hacerlo, con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México o bien por Instagram con el Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. En el número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo en costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de metro y largo metro revolución. Anotamos el número telefónico para informes 5557030943. Línea de Ayuda del Volaria, número telefónico para que usted marque, que no puede salir de casa, puede recibir atención vía telefónica. El número que hay que marcar, anotamos 55, 57, 64, 59, 50. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda autorizada para que usted la visite en el Zahualcóyos de Estado de México. Calle Clarita de Colón, número 12, Esquinacón, Avenida Delfo López Mateos Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría volaria personalizada, es marcando el número 5517105475. 5517105475. Para mayor referencia queda un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. De lunes a sábado de 9 a 7. En Tlalnepantla, Centro de Asesoría Volaria, en la calle Zahuatlán, 224, primer piso, en Tlalnepantla. A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Olerma y Emilio Carranza. A una cuadra de Bodega Horrera. Anota el teléfono para informes. 5555657247. Tienda en Cuautitlán, de Romero Rubio, Estado de México. Está ubicada en Mariana Escobedo, número 209. Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral. Y a cuatro cuadras de Tres Suburbano Estación, Cuautitlán. Anota el teléfono para que pida informes. 5558723110. 5558723110. Sí, son los datos de nuestros patrocinadores. Es momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. La fórmula herbal que es para gente que ha padecido ya tiempo y tiene muchos daños. Por intolerancia a la lactosa o bien se puede decir que su estómago es sensible a los lácteos. Síntomas y signos para identificar el padecimiento. Pues es distensión abdominal y una sensación de hinchazón. Eso se debe a la acumulación de gases. El dolor abdominal que padece la persona es tipo cólico o calambre. Se presenta frecuentemente acompañado de flatulencias excesivas y ruidosas. La diarrea es un síntoma habitual con evacuaciones blandas o líquidas que pueden aparecer junto con la urgencia para defecar. Algunas personas experimentan náuseas y en casos raros, vómitos. Hay eructos, hay sonidos intestinales audibles. Sí, ruñido de tripa le decimos coloquialmente. Bueno, entonces vamos a elaborar nuestra fórmula. Primeramente la que es a base de plantas. Y le anotamos. Cardamomo a jengibre, pimienta de bejuco, chicalote, paraca, rosa de castilla. Nuevamente. Cardamomo a jengibre, pimienta de bejuco, chicalote, paraca, rosa de castilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos o cápsulas. Vamos anotando. Ajo con vitamina E, centaura, prímula, sábila y olivo. Menciono otra vez. Ajo con vitamina E, aurora. No, centaura. Corregimos. Centaura, prímula, sábila y olivo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora vamos a los suplementos. Esos fueron los que acabo de mencionar. Vamos ahora a el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula y también con el sistema inmune. El Ixique contiene malungay. El Ixique contiene malungay. La clave es 1813. Clave 1813. El Ixique con malungay. Se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Recuerde. Dos veces al día. En la mañana levantarse. Y luego antes de acostarse, en cada ocasión un vasito dosificador. Y con eso tenemos, es diariamente. No se lo olvide. Bueno, hay que recordar entonces que la persona va a padecer distensión abdominal. O sea, se va a hinchar en el abdomen. ¿Por qué? Porque están acumulando muchísimo los gases. Y luego, esa sensación de pesadez, ¿no? Esa incomodidad en el abdomen. Luego, luego de consumir lácteos empieza la sensación de pesadez. La persona anda muy fatigada. Muchas personas reportan sensación de cansancio o malestar después de ingerir productos lácteos. Ese dolor de cabeza. Sí se presenta como un síntoma inespecífico. Tiene que ver con las personas cuando son muy sensibles. Se hincha su estómago. Esa sensación de plenitud, o sea, de llenura. Bueno, ya ni nos da hambre. A veces por eso la persona se va fragilizando, debilitando, porque no está absorbiendo nutrientes. Bueno, pues esto es lo que hay que atender pronto, porque de lo contrario, estamos viendo que las consecuencias son severas. Bueno, vamos a hacer corte. Regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos están ya marcando vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Gracias por haberme. Contenemos el gusto. Con gusto. Me llamo Mariana Ebertino Fuentes. Bien, a tus órdenes. Este, peso 92, mido 1.55. Sí, ¿qué edad tienes, Mariana? Tengo 77, doctor. Bien, ahora sí, dárame qué tienes. Tengo eso de mi vista bien morrosa, la glucosa luego se me sube a 300, presión alta también, luego baja. Tengo también la incontinencia muy, muy severa. No duermo en la noche, me la paso en vela aquí también. Ahora tengo otro problema de que vino un doctor y me vio porque no puedo caminar, doctor. Sí. Mis bodigas no me responden. Tengo un año así también porque se me terminó el cartílago. Sí, ¿qué más? Y como no me había podido comunicar con usted, gracias a Dios hasta hoy. Y este, tengo eso, tengo que me quieren sacar líquido de la espina dorsal porque se me va a subir al cerebro. ¿Qué más? Sí, también tengo mis uñas de mis pies bien gruesos que me hicieron. Tengo muy mala circulación también. Sí, ¿qué otra cosa? Tengo, tengo este, de mi estómago también lo tengo como algo y una diarrea como no tiene de, ya no sé ni qué comer, de veras. ¿Todo te hace bien? Una diarrea, diarrea y diarrea. Sí. También. Entonces, es lo que me preocupa ahorita, lo de que no me vayan a sacar nada de ese líquido porque se va el cerebro, la mala circulación, mis rodillas, que no puedo caminar también. Son muchas cosas, doctor. Sí, no te preocupes. Tú dime, yo aquí escribo todo y cuando haga la fórmula voy a sacar lo mejor posible para que te dé resultado excelente. Sí, doctor. Bueno, vamos anotando entonces. ¿Qué vamos a ocupar? Tomamos nota. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos chaparro amargoso. Esa sería la primera. Utilizamos zapote blanco, alucema, bálsamo del Perú, bretónica también. Y utilizamos también hierba del pollo. Entonces mencionamos que vas a utilizar tú. Empezamos con chaparro amargoso, zapote blanco, hoja, alucema, bálsamo del Perú, bretónica, hierba del pollo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con los suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos albajaque, agar, agar con tirosina, bechú, borraja con prímula. Por lo siguiente entonces, en cápsulas, albajaque, agar, agar, bechú, borraja con prímula. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Soy la licenciada Lupita de la Torre. Lupita de la Torre. Es un honor para mí estar escuchándolo, aunque sea por este medio. Pues aquí estamos a la orden. Qué gentil. Aquí estamos. Mire, tengo un cuñado que está muy enfermito de sus oídos. A él se le afectaron los oídos por un accidente muy fuerte que tuvo automovilístico. Y dicen que le dio aire. No sé si será cierto. Aparte, como él vive en el campo, él martillaba mucho los cierros que él los enderezaba a puro golpe. Entonces dice que también puede ser por esto. Y ahorita lo que nos tiene muy preocupados es que ya tiene como un año con una infección en las vías urinarias. Porque dice que sale al baño hasta 10 veces en la noche. En la noche. Sí, muchas veces. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Qué otra cosa? Pues nada más sería eso, maestro. ¿Qué edad tiene el cuñado? Mi cuñado tiene 92 años. ¿92? ¿Cuánto pesa? Pesa 70 kilos. ¿Y su estatura? 1.70. 1.70. Sí. Bueno, pues lo atendemos entonces. No hay problema, con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, entonces, para eso estamos. Entonces vamos anotando qué vamos a ocupar para él. Lo siguiente. Utilizamos té tarahumara. Luego utilizamos raíz de lima dulce, estafiate, milenrama también, mirragomosa, otra más, granjel. Entonces vamos a mencionar de nuevo, para estar seguros de lo que anotamos. Utilizamos té tarahumara, raíz de lima dulce, estafiate, milenrama, mirragomosa, granjel. El granjel que quiero es el fruto, granjel, fruto. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. De día la toma como agua de uso. Bueno, las plantas se toman de día, no se han fijado. No las tomamos de noche, nomás de día. Bueno, vamos con lo siguiente. Utilizamos rosa mosqueta, damiana de california con citrulina, matlar y con asparagina también, castañal bravo. Fue lo siguiente, rosa mosqueta, damiana de california con citrulina, matlar y con asparagina, castañal bravo. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Ah, sí, sí, doctor, buenas tardes, soy Josefina Valencia. Bien, Josefina, adelante, te escucho. Ah, mire, doctor, mi problema es que me detectaron un tocele. Sí, tocele. Ajá. Sí, ¿qué más? Tengo un poco de incondilencia. Sí. Este, se supone que tengo un daño en el riñón de un poco más de uno, o sea, ya para llegarle al dos. Sí, sí. Este, nunca me habían dicho, pero bueno, me lo dijeron. Este, también le iba a decir que traigo, o sea, sudo mucho en la noche del cuello. O sea, como del cuello a la parte del busto, como en esa parte, siendo mucho sudor. Sí. ¿Qué más? Mi circulación está fatal, doctor. Sí. Mi circulación está fatal. Lo notamos también. Tengo hormigueo en las piernas. Sí. Este, tengo el pie derecho muy amoratado. Sí. Y, bueno, o sea, y la presión se me ha descontrolado, doctor. O sea, la tenía muy controlada, pero últimamente traigo mucha taquicardia. Y la presión, a veces, no siempre, pero a veces se me sube. Un día me despertó en la noche que se me subió la presión. Sí. Ah, eso sería como lo más, lo más necesario. Lo preocupante, ¿no? Lo más preocupante. Lo más preocupante, exactamente. Bueno, no te preocupes. Ya, vamos a hacer la fórmula y te recuperas pronto. Entonces, sería lo siguiente. Vamos anotando. Sempazúchil, flor, sangregado. Alfalfa, bastarda, hojas, raíz de china. Guásima también, hoja santa. Fue lo siguiente. Sempazúchil, flor, sangregado. Alfalfa, bastarda, hoja, raíz de china. Guásima, hoja santa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Suplementos ahora. Clorofila natural, levadura de cerveza, aceite de hígado de bacalao, cardorrojo. Menciono de nuevo, clorofila natural, levadura de cerveza, aceite de hígado de bacalao y luego cardorrojo. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Y agradecemos también a Sinué su participación. Gracias a Sinué. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Elizabeth Kubler-Ross. El conocimiento solo no va a sanar a nadie si no se usa la cabeza, el alma y el corazón. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!